Shabbat 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 Shalom Es el aniversario de la fecha cuando fue perforada la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ese es el comienzo de la destrucción del Beit HaMikdash que se consumó tres semanas más tarde con la quema en el día de Tisha B'Av. Y hasta el día de hoy desde luego que conmemoramos ese periodo de tragedia para el pueblo judío porque hay que pensar qué es lo que significó el Beit HaMikdash para el pueblo judío en aquel entonces. Ya son dos mil años que no tenemos el Beit HaMikdash con nosotros y ojalá que pronto se reconstruya el tercer Beit HaMikdash. Dice Maimonides que el ayuno que se hace en Shabbat 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 para el futuro, porque es interesante notar cuando nuestros sabios quieren identificar por qué fue destruido el Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash, ellos no dicen que fueron los babilonios el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, quien destruyó el Beit HaMikdash, para ellos el problema está en nosotros qué pecado, qué error cometimos para sufrir ese desastre, según nuestros hajamín fue la idolatría recuerdo que la primera vez que escuché el Haftarah, creo que es el segundo día de Pesach que habla de los ídolos que se encontraron en el Beit HaMikdash, los sacerdotes paganos que se encontraban ahí también, como un rey desterró todo ello del Beit HaMikdash es muy difícil saber cómo realmente penetró la idea monoteísta en el pueblo judío pero duró mucho tiempo para que lo interioricen, porque el concepto idólatra quedó dentro del pueblo judío por muchos años, pero finalmente fue desterrado, ¿por qué fue destruido el segundo Beit HaMikdash? los romanos lo quemaron, eso no es lo que en la mente de nuestros hajamín es lo más importante cuál fue nuestro pecado, nuestro error, para que Dios envíe de alguna manera a los romanos a destruirlo según ellos fue Sinat Hinam, el odio gratuito, sin razón alguna, la envidia, la codicia que había entre las personas hay un episodio que se llama Kamsa Bar Kamsa en el Talmud, donde se cuenta de que un señor fue a la fiesta de otro sin haber sido invitado, el otro no lo quiso dejar entrar, le dijo por favor ya que estoy aquí déjame entrar y al no dejarlo entrar, fue y lo denunció ante las autoridades y empezó realmente un periodo de destrucción interesante entonces, la culpa no es de otros, la culpa realmente es nuestra el Talmud dice algo muy significativo en Yomá, dice lo siguiente cada generación en la cual no se reconstruye el Beit HaMikdash equivale a decir que en su generación fue destruido o sea, no tenemos el mérito para que se reconstruya entonces piensa bien sobre cosas que te pasan en la vida no le eches la culpa a otros, piensa en ti mismo cuáles son tus debilidades, dónde estás fallando porque generalmente la culpa está dentro de nosotros y el medio ambiente influye pero la decisión final es tuya ¿por qué vamos de vacaciones? porque estamos ya muy agobiados por la atmósfera donde nos encontramos pero interesante que a donde vayas te llevas a ti mismo también si te sientes bien aquí, te vas a sentir bien allá si te sientes bien contigo mismo vas a apreciar a tu prójimo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!